En el marco de la fiesta patronal de Santa Úrsula Cimatepec, la Secretaría de Turismo, en conjunto con autoridades municipales de Yauquemecan, dieron a conocer el programa de actividades por el Día del Huehue a realizarse el 21 de octubre. El alcalde del municipio en Fidrión, Francisco Villarreal Cháires, señaló que esperan la llegada de más de 7 mil personas. Cuy actividad cultural, artesanal, turística y económica redundará en el municipio con una tradición de identidad propia del folclor de la entidad. Es así que desde el año del 2010, el Día del Huehue se viene realizando año con año, donde participan camadas del Estado con sus diversas formas de expresión, sin faltar desde luego la participación estelar de la camada anfitriona de Santa Úrsula. Es un día lleno de alegría, música, danza y colorido donde miles de visitantes se dan cita. Puntualizó que está garantizada la seguridad tanto para los visitantes como para los participantes de la edición número 8 de este festival. Por su parte, Erick García Morales, organizador del evento, mencionó que serán seis camadas de distintas regiones las que deleitarán a los visitantes con sus mejores pasos. El programa artístico nada más está en lo del Día del Huehue, son camadas que ahorita mencioné, es la camada Tepeyanco, camada Flor de Chautempan, camada Palomos y Gilgueros, camada Juvenil de Cotelulco, camada Soxonistala y la camada Primera Cuna del Huehue. Maritza Hernández, Ahora Noticias.